Va a venir el envío, le va a pegar Catarossi otra vez, toma Carrera, marca el fondo de Nacionales y le va sacando Regando Fernández, dividió y perdió, le quedó sobre el sector derecho, vino para Luca Rodríguez, le pegó al arco, se debió gol 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 Laso de Torque, sobre la campana del final del primer tiempo Vino al centro, la devolvió el fondo de Nacionales, creo que había arrestado Corujo a media, quedó sobre el sector derecho Enganchó, remató buscando el vertical, el primer palo, le llegó a pegar, creo que se termina desviando Y se mete al fondo del arco, abre la cuenta, empata, empieza a ganar el partido Lo empata personal Luca Rodríguez, que no lo grita, le pegó, rebotó, cambió la trayectoria Se metió abajo Y el 18, el 18 dice, Torque 1, Nacional 0 Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo Imaginaba este final, casi te lo digo, y la verdad que es estrictamente justo Gana bien Torque frente a un Nacional que no encuentra fuego, que no encuentra fútbol, que no encuentra cómo superar a un equipo que en todo el terreno le está ganando Las 30 ¡Bien! Va Corujo, saca otro centro, largo, devuelve Peña con el pelo que se va de arriba de Alessandro Lo logra controlar, va sacando Catarosa, y Catarosa le pega para el chileno Marcelo Allende Arranca Allende, cruza raza, centro del campo, 13 minutos Somos fútbol a la zona y sombra, gana Torque 1 a 0 Toca sobre la punta izquierda para que vaya a bautista Ceja Va a ir contra Corujo, piso del área, mire que venido Enganchó y le pega, enganchó y le pega, le pegó al arco ¡GOL! 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 ¡Golazo de Torque, enganchó y le pega, lo dije! ¡Lo dejó pagando a Corujo! ¡Y sacudió el revén que baja el remate! ¡Contra el vertical zurdo! ¡A los 13 con 40! ¡Bautista Ceja! ¡Enganchó, le pegó, lo grita, se besa el escudo! ¡Torque 2! ¡Nacional 0! ¡Cero! ¡Mazazo al campeonato en el Francene! ¡Fútbol a 0 y sombra llegando a todo el país y el mundo! Y el resultado lo que hace es decir que el juego es esto Hay dos goles de diferencia mínimamente entre Nacional y Torque Domina el partido Torque Quemó todo Capucho con los cambios, con la integración inicial Y después con los cambios Se encontró con un equipo que es absolutamente superior ¡Las 30! Muy bien! Estamos en 21 minutos Hay tiros libres para Torque Que lo gana 2 a 0 en el gran domingo de Radio Nacional En un ratito Fasanelo El Vasco Pisa y Leandro Hernández le van a contar Peñarol y Cerrito en el campeón del siglo El Jueves estamos en el Gran Parque Central para el Clásico de Ibero En la Copa Sudamericana 21 a 30 Magna estamos en el Brujo de la TV En vivo a las 20 horas junto a Martín del Campo Daniel Ordoñez El Vasco Alfonso y Rosabre El Godzilla Maxi Gargas Para analizar todo lo que deja esta fecha Y palpitar los clásicos La van sacando sobre el círculo central Vino para Felipe Carvalho Marca el Mamari Mendes Le pegó para Lucas Rodríguez Se va a quedar con esa ataca Torque Arranca con Valdonero Quiere escapar Escapó Prolonga sobre el sector izquierdo Vino para Teutén Busca raza de fondo Va Teutén contra la Borda Enganchó, tiro a Lucas Rodríguez Quiere escapar Maniobra con Valdonero Lo van a esperar ahora Le van a tocar para Teutén De vuelta, entrego para Allende La va sacando el chileno Va Allende para Rodríguez Va como puntero Saco el centro Golpe de la cabeza Pisciquilo Gol 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 Golazo de Torque Golazo de Torque Franco Pisciquilo Le armaron todas por izquierda Fue para Teutén Se la vio a Lucas Rodríguez Este miró el área Sacó el centro Y Pisciquilo estaba como nueve Metió el frontazo abajo De pique al suelo Para ponerla sobre el vertical zurdo Y a los veintidós con cuarenta El Torque le da una caricia al partido Torque tres Nacional cero Fútbol azul y sombra Llegando a todo el país y el mundo No hay nada de exagerado en el resultado Está para una goleada histórica hoy Torque contra un Nacional Que deambula en el campo de juego Mal dirigido el equipo tricolor Hoy mal integrado el equipo Mal hechos los cambios Frente a un equipo que lo supera En toda la extensión del campo Y en toda la expresión futbolística Gran partido de Torque Muy malo lo de Nacional ¡La Frente! ¡La Frente! ¡La Frente! Gracias.